Yo también tuve veinte años de un corazón vagabundo Yo también tuve alegrías y profundos desengaños Yo también tuve veinte años que en mi vida florecieron Veinte años que a mi llegaron, se fueron y no volvieron Yo también tuve veinte años de un corazón vagabundo Yo también tuve alegrías y profundos desengaños Yo también tuve veinte años que en mi vida florecieron Veinte años que a mi llegaron, se fueron y no volvieron Por eso desde la cima de mis tardorosos años Miro pasar hoy la vida sin que me hagan bien ni daño Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños Para contar sin nostalgia que también tuve veinte años Por eso desde la cima de mis tardorosos años Miro pasar hoy la vida sin que me hagan bien ni daño Porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños Para contar sin nostalgia que también tuve veinte años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!